Por cierto, que ha circulado en redes sociales el diseño de la versión de la que podría ser la nueva playera de El Puebla. No sabemos si esto es verdad, pero alcanza a distinguir en la esquina de abajo el logotipo de Volkswagen. Bueno, pues mucha gente lo quiere ver. De regreso, ¿será o simplemente será una versión que anda circulando ahí fake en las redes sociales? Recordando que El Puebla cambia también de marca que los va a vestir. Pues ya veremos, finalmente se habla mucho del regreso, ¿no? O sea, lo que dices es que se ve ahí abajo, ese circulito, ese semicírculo que se ve en la esquina inferior izquierda. Se habla de que podría ser el logo de Volkswagen. Pues sí, podría ser. Se habla de que regresa, ¿no? Que regresaría a patrocinar al pueblo. Habrá que ver, ¿no? El color no es, ¿eh? Es más claro el logo de Volkswagen. Pero bueno, pues... Veremos, ¿no? Veremos. Ahí se está moviendo el tema de la playera de El Puebla.